Protección Civil retomará su actividad en breve una vez finalicen las tareas burocráticas que permitan la incorporación del nuevo voluntariado. Así lo ha anunciado el Edil de Seguridad Ciudadana, Manuel Gil, tras las múltiples reuniones mantenidas con este colectivo. Gracias a las gestiones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Manilva a través de la Alcaldía y de la Delegación de Seguridad Ciudadana, la Agrupación Local de Protección Civil volverá a ponerse en marcha en breve. Cabe recordar que por motivos personales algunos integrantes de Protección Civil Manilva decidieron abandonar la agrupación por lo que dejaron de cubrir los eventos, actos y apoyo a la policía local. El alcalde de Manilva, Diego José Jiménez y el Edil Manolo Gil hicieron lo imposible por ofrecerles todas las comodidades posibles para que pudieran realizar su labor tan reconocida por todos. La predisposición de muchos de esos integrantes y el Ayuntamiento ha propiciado poder retomar las conversaciones y anunciar que Protección Civil Manilva volverá a su actividad en unos días. El primer Edil Manilveño y el responsable del Área de Seguridad Ciudadana quisieron dar las gracias a estos voluntarios por volver a poner en funcionamiento la agrupación y desde el Ayuntamiento se les apoyará en todo lo que necesiten. A partir de aquí se está procediendo al proceso burocrático necesario para registrar a los voluntarios. Toda aquella persona interesada en pertenecer a Protección Civil Manilva puede personarse en la segunda planta del Ayuntamiento y dar sus datos. Ya como se contestó en el último pleno a preguntas de la oposición en relación a la situación actual de Protección Civil yo le contesté que bueno que estábamos teniendo contacto de nuevo con antiguos voluntarios y con gente nueva que querían también incorporarse a esta agrupación. Ya hace dos o tres semanas ya nos reunimos con una representación de ellos para marcar un poco las líneas para volver a retomar lo que es la Protección Civil Manilva y ya bueno hoy convocó una reunión con ya un grupo más numeroso donde bueno ya en principio se les va a entregar las solicitudes para que puedan ir tramitando ya su incorporación a lo que es el voluntariado de Manilva y bueno ya después el siguiente paso ya es preparar los decretos de admisión, dar los de alta en el seguro correspondiente y bueno preparar ya las las credenciales para que puedan ya empezar a realizar su labor no esa labor que bueno que todo se ha dicho no estamos deseando que la hagan no porque si es verdad que la ausencia de este de este voluntariado pues se está notando mucho en el municipio que bueno que es consecuencia de la buena labor que ha venido desarrollando estos últimos años y la verdad es que una pena que que bueno que llegamos a la situación que llegamos pero bueno gracias al esfuerzo que ellos mismos están haciendo no más que por mi parte es por parte de ellos no porque su tiempo no y es su vida no y la están destinando a dedicarla a terceras personas pues bueno la verdad que de agradecer que ellos mismos de propia voluntad pues hayan decidido retomar el tema y bueno también son consecuentes no de de la digamos responsabilidad que asumían no y tal y bueno yo de verdad que les agradezco no este paso adelante que han dado y bueno simplemente por parte del ayuntamiento pues ponernos a su disposición facilitarle todos los medios para que puedan desempeñar su tarea lo mejor posible y bueno a partir de ahora pues empezar a andar de nuevo y bueno esperemos que que no seamos 30 como el anterior sino que seamos 50 no para sería bueno para el municipio y bueno la verdad es que darles las gracias de nuevo a todos los voluntarios no por este paso adelante el término municipal de manilva está de enhorabuena ya que una labor altruista comprometida que apoya a los colectivos sociales fundamental en la colaboración con los agentes de seguridad ciudadana y que está presente en las actividades municipales volverá a estar al servicio de la ciudadanía no por eso no por eso no la seria